Bienvenidos a Universo ES y hoy es el gran partido de la selecta que enfrentará en condición de visita a la selección de Honduras así que venimos cargados de noticias acerca del partido del día de hoy y sin más empezamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando en las noticias del vídeo del día de hoy y estaremos revisando cuál sería el posible once con el que saltaría la selecta para enfrentar a Honduras Jaime Villegas leyenda al fútbol hondureño brindó declaraciones y comentaba lo siguiente en ellas es la oportunidad de que el Salvador gane en Honduras así si te quieres entrar de estas y más novedades o amplificar esta noticia quédate hasta el final de este vídeo Hugo Pérez también brindó declaraciones y comenta lo siguiente vamos a seguir luchando mientras matemáticamente tengamos chances Bolillo Gómez también brindó declaraciones el día de ayer previo al partido y comentaba lo siguiente el Salvador puso en jaque a Estados Unidos será un rival muy complicado novedades cerca sobre Roberto Molina porque ya debutó con Colorado Rapid equipo que pertenece a la MLS recuerda que si quieres salir en nuestro próximo vídeo no te olvides de saber en la cajita de comentarios suscríbete comenta y comparte con tus amigos muy importante enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros vídeos y recuerda que ya tenemos página de Facebook te la dejaremos acá en la descripción del vídeo donde ya hemos subido contenido y varios vídeos diferentes del canal de lo que estamos subiendo a Facebook y sin más empezamos y estaremos hablando del posible once de la selecta con el que estaría enfrentando a la selección de Honduras en la portería no habría novedad Mario González acá si habría novedades en la pareja de centrales recordemos que jugó Eduardo Vigil y Roberto Domínguez por la esencia de Zabaleta y Ronald Rodríguez lo de Zabaleta el día de ayer se estuvo confirmando que el jugador ya estaba casi listo para el partido y yo creo que el profe en este partido tan complicado y luchándose las últimas esperanzas seguramente opte por Zabaleta que ha sido uno de los centrales más destacados en la pareja de centrales y por supuesto con el regreso de Ronald Rodríguez que no viajó a Estados Unidos por problema de papeles netamente seguramente también salte en este once así que esa será la pareja de centrales salvo alguna novedad todo apuntaría que regresa la pareja estelar para este partido y tenemos como laterales Tamacas, jugador que ha sido se ha adueñado de esa posición y Larín en mitad de campo regresaría Orellana recordemos que el anterior partido no saltó como titular porque no estaba al 100% por ciertas molestias así lo hizo saber el jugador Landa Verde que fue y que estuvo en el once ideal de la anterior fecha y tenemos a Alec Roldán en ese tridente vamos más adelante Jairo Enriquez y Enrico Dueñas no habría ninguna novedad sería igual que el anterior partido y en delantera podría entrar Bonilla o también Gil que saltó como titular y insignamente de quien salte como titular de los dos jugadores seguramente un tiempo juegue uno y el otro tiempo le dé oportunidad algunos minutos al otro jugador porque creo que cumplen funciones que terminan siendo fundamentales para la selecta claro dependiendo de lo que el profe quiera salir en primer tiempo ofrecer si quiere aguantar el balón arriba si Honduras va a salir a presionar y necesitan un poquito ese espacio o Gil que es un jugador que si le manda explotazos a las espaldas de los centrales te va a hacer mucho daño con mucha velocidad siempre apretando la saga central lo que el profe más o menos vea en delantera que va a proponer pues tiene dos jugadores que le van a ayudar en esa propuesta y seguimos con más novedades Jaime Villegas leyenda al fútbol hondureño brindó declaraciones el ex central mundialista con Honduras habló sobre la rivalidad histórica que hay entre el Salvador y la selección hondureña y también sobre cómo se viven estos partidos y le preguntaban cómo se vive un partido entre Honduras y el Salvador respondía pues los hondureños estamos un poco decaídos por la actuación de nuestra selección en estas eliminatorias que no ha sido buena somos el equipo que está en el sótano creo que el Salvador ha hecho un mejor octagonal y no creo que el estadio se vaya a llenar pero si va a ir mucha gente a apoyar a la selección comentaba ¿Quién llega como favorita para ganar el encuentro? le preguntan y dice el Salvador contundentemente definitivamente es un equipo que ha tenido una mejor eliminatoria que nosotros creo que el Salvador debería de estar más arriba por los partidos que ha venido jugando lo vi contra Estados Unidos en Columbus y perfectamente creo que hubieran sacado un punto lastimosamente ese gol que les cayó y los llevó a perder también habló un poquito de la contundencia que por supuesto nos hace falta en la selecta seguimos con otras novedades Hugo Pérez y ahora estaremos revisando las declaraciones que ha brindado Hugo Pérez el previo al encuentro de la selecta con la selección de Honduras o su similar de Honduras para el estratega el partido no será fácil a pesar que los hondaños aún no han ganado en el octagonal acá sus declaraciones textuales cuando un jugador juega para su país no importa en la posición que esté quiera ser lo mejor para su país no esperamos menos porque Honduras no haya ganado todavía va a ser un partido difícil espero que sea un partido abierto de parte de los dos ni ellos ni nosotros tenemos nada que perder para el fútbol espero que sea abierto comentado el profe Pérez también señaló que la selección salobreña saldrá a buscar la victoria y que mientras tenga posibilidades matemáticas seguirá peleando por obtener un boleto para catar acá sus declaraciones textuales hasta que no me digan a mí que matemáticamente estamos fuera no voy a pensar así lo que pasa es que Honduras y nosotros estamos en una situación en la que tendríamos que ganar todos los partidos para tener una oportunidad y no es imposible pero dadas las circunstancias como se ha venido manejando la octagonal y los equipos que están arriba es un poco difícil de parte de nosotros hasta que no estemos fuera matemáticamente vamos a seguir luchando cada partido comentaba el profe Hugo Pérez el técnico de la selección hondureña Hernán el Darío Gómez cree que en el partido entre la selecta y la selección de Honduras será un duelo mano a mano pero que el dominio de los catrachos sobre los cuscatlecos tiene que seguir comentaba el profe Darío Gómez acá sus declaraciones ahora es un mano a mano el salón puso en jaque a Estados Unidos no es fácil y sobre todo cuando uno no tiene la racha ganadora para la estratega de Honduras la selecta es un equipo técnico no obstante su problema histórico ha sido la falta de definición acá sus declaraciones para terminar lo que dijo el bolillo Gómez el salón es un equipo muy técnico siempre lo he dicho su problema siempre ha sido su definición señalaba pues el Tim Monel de la H y ya para ir cerrando las novedades del día de hoy Roberto Molina ya debutó con el Colorado Rapid en un partido amistoso Roberto Molina ya se lo pudo ver en varias imágenes subidas con su equipo haciendo la pretemporada y el día de ayer se jugó un partido amistoso entre el Sporting Kansas City y el Colorado Rapid y en este partido Roberto Molina tuvo participación en el segundo tiempo esperemos que le siga yendo muy bien y que en la temporada de la MLS cuando arranque pueda sumar minutos porque seguramente será convocado por el profe Hugo Pérez y recuerda que el día de hoy también estaremos en directo unas dos o tres horas previas al partido ante la selección de Honduras así que tampoco no te lo puedes perder cualquiera duda cualquier novedad puedes ingresar al directo y compartir y comentar con nosotros pero también debatir algunas ideas acerca de la selección sin más yo me despido chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.